Muchacha burra esa fecha de duraznero Y olvida que una mañana de sol radiante te conocí Tenía la piel tan blanca como en mis sueños Y en el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló Sin embargo tu ternura que es solo mi miión Se fue nutriendo en la savia de tu cariño por ese amor Porque cuando se alejó por Dios te curó mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos Porque cuando se alejó por Dios te curó mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos Muchacha burra esa fecha de duraznero Y olvida que una mañana de sol radiante te conocí Tenía la piel tan blanca como en mis sueños Y en el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló Sin embargo tu ternura que es solo mi miión Se fue nutriendo en la savia de tu cariño por ese amor Porque cuando se alejó por Dios te curó mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos Porque cuando se alejó por los dos Te curó mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos No estaba sola porque he sufrido yo por los dos Porque cuando se alejó por los dos Porque cuando se alejó por Dios te curó mi corazón No estaba sola porque he sufrido yo por los dos Música 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 Música